Bien, pues fue la noticia transmitiendo en vivo, nos encontramos en los estudios del medio con, como ustedes verán en pantalla, Lucas Vidalé, que fue, bueno, distinguido, reconocido a nivel provincial, distinguido por el senador Carlos, que presentó un proyecto por un programa informático para traducir un lenguaje de expresión en el país de vino en tiempo real al palo. Bueno, Lucas, buenas tardes y gracias por venir a Fernández. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, muy contento de estar acá. Bueno, comentabas fuera de aire que este proyecto surge a partir de una tesis que, bueno, te ayudó a recibirte de ingeniero en informática. Primero, ¿cómo fueron los primeros pasos para ir desarrollando esta innovación, este proyecto? Bueno, sí, como bien mencionás, el proyecto está enmarcado en mi trabajo final de grado de la carrera de ingeniería en informática y la idea surge a partir de un suceso personal en el que se nos extraía un gato de mi novia y las personas que lo encontraron, en ese momento, bueno, son personas sordas, no teníamos manera de poder comunicarnos con ella porque nosotros personalmente no sabíamos comprender lengua de señas ni tampoco leer el alfabeto bacteriológico y justo ocurre que en el año 2019 yo me encontraba cursando el último año de la carrera de ingeniería y estaba pensando en un tema para mi trabajo final y a su vez estaba cursando materias de Machine Learning e Inteligencia Artificial, con lo cual este suceso despertó en mí la idea de poder, a partir de mis conocimientos adquiridos en la universidad, intentar hacer algo para, de alguna manera, tratar de subsanar esta problemática de comunicación entre personas sordas y aquellas personas que no son capaces de interpretar la lengua de señas, digamos. Y ese fue como el puntapié inicial que me dio la idea y que me hizo seguir trabajando en esta temática, digamos. Y en el hábito educativo, ¿cómo recibieron los profesores esta iniciativa? ¿Les sorprendió? ¿Fue algo nuevo para ellos? ¿O ya, digamos, tenía un precedente en la historia de algún tiempo atrás en relación a lo que vos comentabas? Los profesores los recibieron de muy buena manera, yo la verdad es que tuve mucho apoyo por parte de la universidad y por parte de los docentes, de hecho, dos de mis tutores de trabajo final son personas expertas en Machine Learning e Inteligencia Artificial, fueron los que me ayudaron desde la parte técnica, también el director de la carrera me apoyó mucho en esta idea y me permitió establecer el vínculo con la Escuela Especial Nº 2079 de Incapacitados Auditivos de la Ciudad Rafaela y en colaboración con ellos pudimos realizar este trabajo. Así que, sí, si bien fue un poco sorprendente la idea inicialmente, tuve mucho apoyo por parte de la facultad y pudimos llevar adelante, digamos, el proyecto. Comentabas también fuera de aire, Lucas, que fuiste a distintos congresos, también, desde ese lado, ¿cómo era la reacción de la gente, de tus colegas, digamos, al presentar este ingenioso proyecto? Sí, tuve la fortuna de poder presentarlo en el año 2019, en las primeras jornadas de Inteligencia Artificial del Litoral, en formato de póster de grado y, bueno, los académicos y profesionales que tuvieron la oportunidad de ver mi trabajo realmente me dieron un muy buen feedback al respecto, me sugirieron algunas posibles mejoras, yo en esa instancia me encontraba culminando, el trabajo no estaba del todo terminado, con lo cual el aporte que me realizaron me sirvió para poder terminar el trabajo y, bueno, afortunadamente en este congreso obtuve el primer puesto en mejor póster de grado y después, el año pasado, en 2020, lo presenté en la Jornada Argentina de Informática, la JAYO, en el concurso de trabajos estudiantiles y ahí también tuve la fortuna de obtener el primer premio en el concurso de trabajos estudiantiles en la categoría de trabajos finales de grado, con lo cual el reseguimiento de la comunidad fue muy bueno y realmente me aportó mucho a mí las opiniones de estos profesionales y académicos que pudieron darme su visión y permitirme a mí comprender algunas cuestiones un poco mejor. Bueno, y ahora hablando un poco de la actualidad, ¿en qué estado está esto, este proyecto? ¿Qué hay para mejorar? Vos bien lo decías que tomaste referencia de algunos colegas, pero bueno, queríamos saber en qué tratativa está y cuándo lo veremos pronto, si se tiene, digamos, implementado en algunos medios, en algunos portales o en el ámbito que corresponda, digamos. Bueno, el trabajo se presentó, digamos, con mi trabajo final de grado en diciembre de 2019, me permitió obtener el grado de Ingeniero en Informática. A partir de ahí, digamos, el año pasado, lamentablemente, por la pandemia, no hemos podido avanzar demasiado, pero tenemos mucho interés en poder continuar este proyecto que, como te mencionaba, es un trabajo de investigación, está lejos todavía de poder ver la luz como un producto que sea de cara a usuarios finales, aunque a mí me encantaría realmente, no es así, es un, digamos, un producto de laboratorio, si se quiere, aún tiene muchas limitaciones, hay mucho trabajo por hacer que el modelo sea más robusto, por ahí en escenarios no tan controlados, en que funcionen dispositivos móviles, quizás es otro de los grandes objetivos que nos gustaría alcanzar. Hoy por hoy, mi prototipo laboratorio corre en computadoras de escritorio por la potencia de cómputo necesaria, digamos, para el modelo que se desarrolló y que se utilizó, con lo cual, bueno, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho interés también por continuarlo, pero bueno, nada, de momento es eso, es un trabajo académico que está enmarcado en la universidad y sí tenemos mucho interés en poder continuarlo. Bueno, Luca, muchas gracias y prontamente te veremos en un estudio para ver, digamos, esta evolución del proyecto, que de verdad ha sido más que interesante escucharte y también la referencia que has tenido a nivel provincial y también a nivel país, así que muchas gracias y buenas tardes por visitar el medio. Muchísimas gracias a ustedes.